Bueno, te vas a llevar para Bogotá. El primer día... ¿Te vas a llevar para Bogotá? El primer día no es el día a las 7. Después a las 5 o las 6. Mire que te saque una foto a ti que estás ahí... No se ha filmado. Ah... Que te saque una foto a ti que estás ahí muy guapo. Voy a ir al Mauricio. Voy a ir al Mauricio. Crídale. Tienes un guapo, Mauricio. Con el colchón tan guapo que tienes tú aquí. ¿Te acuerdas cuando lo bajó con los calcetillos o con los calcetillos? Con los calcetillos. A mí no me filmes con esta careta de mocos. Te filmó y encima salía lo que dijiste. No te llaman para Bogotá. Dice, mira, siempre tiene mocos. Siempre tiene mocos. Mira, chica. Si estuviera un siempre a la misma temperatura en los... Pero estás con el fin de semana 30 de calor... Pues ayer marchaste bien.